... ... ... ...a un recital de poesía y percusión con el que nos va a habilitar Carmen Camacho, poeta Javier Prieto, que toca el jam que es esta especie de lenteja que hay aquí detrás y el pad percusión electrónico y Mariano Clavijo, la marímula que es esa caja con tecla yo espero que lo disfrutéis porque creo que es apasionante que lo paséis muy bien, como en todas las cosas que estamos teniendo y os dejo con Carmen, que es un solo Hola, buenas noches a todas y a todos os veo en la penumbra porque la luz no siempre alumbra certidumbre me estoy un poco deslumbrada os quiero dar las muchísimas gracias por estar aquí le quiero dar muchísimas gracias también a la organización de esta semana cultural que me ha dejado impresionada soy de Alcabac la ciudad de los manantiales hija su falvia bajo la sierra y a ratos géiser se atubará en poco amor mío mi querido Zahori ya he probado con todos los detergentes pero ninguno saca las miradas más difíciles el infierno incrustado las palmadas en la espalda lo sé todo sobre cremas testadas en escamas imprecisas repairware de tu urgencia ese efecto hastío siéntase como una bruja ni una herida estos molestos puños contra el rostro los repentinos cauces de la lágrima lo estima siempre en esta mano nada destacado que arrancar a la sil que pil merece desmontar ese acerto que clama donde hay pelo hay alegría siempre tuve la lengua triste y las ingles el siguiente poema tiene de poético el gesto que hizo mi padre más que el poema me pareció un gesto cuando me lo contó lo que hizo me pareció un gesto para conmigo bastante poético lo primero que hizo mi padre al verme recién nacida fue besarme ampliamente en el sexo para que tú solo pudieras aspirar como máximo a un modesto segundo puesto de mi viejo dicen que aprendió el dios que dio vida a Eva mordiéndole en la entrepierna a esta altura ya todo el mundo lo sabe lo de caído de la costilla el diluvio las plagas en fin todo eso del antiguo testamento es una sarta de estrategias de marketing para promocionar la segunda parte os voy a contar la historia de mi abuela mi abuela dice cosas tales tan poéticas como esto que os voy a decir un día dándome una receta de cocina me dijo freír la cebolla hasta que pierda el orgullo Haiku Gitano donde la flor de loto es de naranjo la luna la luna para que la contempla alegrías de la India Tiripitantras 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 para terminar solo queremos decir una cosa una cosa pequeñita y si hay que olvidarse de todo este rato uno no se acuerda de ningún verso este sí que nos gusta dejarlo grabado y tatuárnoslo aunque sea con bolivín en todos los lados solo esto amor con amor se paga interesante ajuste de cuenta muchas gracias estoy cómoda como los artistas de rock no les pasa el poema os voy a recitar el poema que no tengo publicado porque me da vergüenza publicarlo no es por el carro solo hay otro motivo me da vergüenza publicarlo porque trata de una anécdota una cosita que me pasó una vez en el autobús y bueno la veo demasiado frívola es más frívola todavía que la de un citronmeari y bueno os cuento un poquito no sé si el maestro de la gente puede avanzar un poquito la noche porque me gustaría verle la carne a la gente porque va a ser mucho más disfrutado el paso bueno un día iba yo en el autobús y de repente apareció una señora pues 20 años mayor que llevo aproximadamente que era físicamente hasta la realidad y me dijo una frase extrañísima que no entendí en ese momento me dio mucho miedo lo que estaba diciendo esa mujer este poema se titula venimos del porvenir y para el que no sea en Sevilla yo tampoco soy de Sevilla lo digo en Sevilla pero no soy de allí pues hay que explicarles para que entiendan que no es poema metafísico ni filosófico porque este título venimos del porvenir parece una diferencia afición filosófico o no por el estilo hay que explicarles que creo que el porvenir era es un barrio de Sevilla y la mujer me dijo eso que venía del porvenir y me extrañó un poco es una pequeña anécdota y bueno la comparto con un poco a su otro venimos del porvenir mientras pasamos con preaviso entre ese yo apetito por la magdalena por el puente sobre el río barrio que santel muy enfrente antiguas cigarreras parque maria luisa capitanía del campante el sánchez picoas y obé torre de dodo plaza de españa por detrás canela y arte vemos todos esclavos la tele de octubre os cuentan que si yo de la disrupción de la gente no olviden renovar lo aire lo aire acondicionado y que sabían que en un morro de no sé dónde voltean las pupilas 360 grados 360 coño y yo que creía que hacía calor en Sevilla pero no pueden en cambio mirar casi la cabeza y es que nadie es perfecto una mujer como de 40 y clara espigada malamada pelletroja ¿a quién me recuerda? con versace cuchi y chaneles sube a la altura de Kansas City y se sienta a mi vera encollada alisada acalorada resopla sopla y de un codazo me dice niña vengo andando desde el porvenir qué susto y le quise un abrazo a ti y le quise ir a él